Varias órdenes sanitarias tiene el Liceo Sinaí en Pérez Celedón, debido a que el lugar donde está ubicado no reúne las condiciones y más que es una zona de peligro para los estudiantes. Por esa razón, desde el año pasado se corre para conseguir una nueva propiedad para su reubicación. Por ahora, el curso lectivo se trabaja con normalidad aquí, pero se tiene hasta junio de este año para la compra de la propiedad. Bueno, por este momento estamos en instalaciones que algunas están un poco deterioradas, pero es porque, si Dios lo permite, ya compramos terreno para hacer un nuevo colegio. Aparentemente está aquí alrededor de estas mismas instalaciones y tenemos hasta junio para tener comprado ya el terreno. Y empezar, no más tardar el año entrante, a principios a construir el nuevo colegio. La directora Grace Brenes, quien tiene poco de asumir esta institución, dijo que están retomando todas las gestiones del anterior director. Ah, porque es que este está en un terreno que no es apto para tener más una población tan grande como esta. Hay una orden, tengo entendido. Hay órdenes sanitarias, no, hay varias. Por lo mismo, porque es un colegio que no es apto, las gradas para bajar no todos pueden utilizarlas. No es accesible. Nada, accesible exactamente. Es un conjunto. El hecho de que este colegio se determine como no apto es por relieve, por quebradas, por todo, es que son muchos. En el 2019 se sacó un concurso para buscar los oferentes que presentaran alternativas. Y en este momento se cuenta con dos opciones para la compra del terreno, que las autoridades del Ministerio de Educación Pública tendrán que determinar y evaluar para comprar una. Hay dos opciones. Entonces hay que, con el Consejo de Profesores, con también gente de la regional, tenemos que irnos y sentarnos a ver cuál de los dos y gente de la DIA, a ver cuál de los dos terrenos es más apto. Tengo entendido que simultáneamente se iban a construir otras aulas mientras se inicia ese proceso, ¿ya eso no? Sí hay. Existen unas aulas allá por el parqueo. Esas aulas se construyeron solo techado y planché, pero ya este año se les va a cerrar. Se les va a poner ventilación, se va a cerrar y entonces sí, ya hay tres aulas más. Tengo entendido que la DIA ha caracterizado ese proyecto como urgente. Sí, está caracterizado como urgente y por eso es que estamos ya corriendo. Ya el director que estuvo el año pasado ya vio los lotes, ya por eso hay dos en mira. Y la idea es a lo más tardar a final de año empezar ya, por lo menos ya terminar papeleo para empezar a construir a inicios del próximo año. La intención es que se compre la propiedad para que se inicie la construcción. Para la obra se cuenta con el apoyo a la elección de infraestructura educativa, por lo que se esperaría comenzar los trabajos a inicios del 2020. Aún no se tiene la cantidad de recursos que se requerirían para la nueva construcción.